familia tenemos una noticia nueva, Don Omar acaba de postear un videoclip que se le hizo su fanático de bandido, coscuyuela con Don Omar, hace mucho tiempo salió ese videoclip y se filtró, espero que se lo disfruten a las 8 pm, Don Omar va a soltar ese videoclip de juego a las 8 pm, hora de Estados Unidos, espero que se lo disfruten, aquí lo traemos toda la información de Don Omar en Tracy Barber 4K Music, seguimos activos, Corillo, seguimos activos, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Gracias. Gracias. Gracias.